Es novela, es novela libera dode Es novela, es novela Méslo, es novela, somos de mi ciudad Saca un proyecto primero que va a ver Venga vos querés, vos sos los pas sere Venga vos querés, vos vos sos de las canes Venga vos querés, vos sos de las canes Venga vos querés, vos vos sos de las canes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!